Celebrity ¡Ay va que chorrazo! ¡Ay! ¿Dónde estaba esto? ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? ¡Hostia! ¿Dónde se...? ¡Adiós! 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 Pues esto... Pues eso... ¿No había una ranura ahí para salir? Pues esto es la ranura, ¿eh? La ranura, la ranura, la ranura Yo tengo una moneda, tú tienes la ranura Yo tengo una moneda, tú tienes la ranura In... Incercoin ¡Genial! Creo que la música es de la barbacoa, pero luego lo miro. Hola, soy George Yidane. ¡Mirad! Yo estuve ocho años... Ocho años en el conservatorio, en París. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si es algo que comí que me sentó mal, o que me dio un golpe en la cabeza, o un corte de digestión, o que me poseyó el espíritu del solsticio de verano porque de repente empezó a ser verano en mi interior, a ser todo estival, en las letras, en las canciones y de una forma prolífica y veraniega y venga a escribir canciones y cantarlas. Efectivamente, yo me dediqué a la canción del verano. La canción del verano es como una cosa bonita, perfecta, pero luego la quieres tocar... ¡Ay, ya! La barbacoa. El chiringuito. El bimbo. El africano. El negro no puede. Bueno, pues canciones que además las letras son muy elaboradas, porque las letras no creéis que están hechas así a alto turn. O sea, letras hay a casco porro, son letras que están de verdad muy pensadas. A ver, ¿lo ves? Mira. Hombre, a veces hay que... Claro, anda que no he metido yo, rimas a presión. Nah. Las chicas en verano ni guisan ni cocina, se ponen como rocas si prueban mi sardina. O sea, siempre insinuando. Hay que leer entre líneas. ¿La sardina qué significa? Es la sociedad de consumo. Es que queremos más y más y más. O eso... O... O significa... O es una p***. Claro, después de esas canciones, pues salieron las primeras críticas. Y yo, ¡ay, las críticas! No, pues ilusionado. Y ya veréis qué críticas. Mira. Ah, no, este es el bolsillo del clínico acartonado. Las críticas tienen que estar aquí. Este es, mira. Las críticas salieron. Giorgi Dan es lo más soltera que hay de estrellas para abajo. Las canciones de Giorgi Dan me dan náuseas. Giorgi Dan lleva el mal gusto tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos que se vuelve chiquichico, chiquichico, chiquichico. Giorgi Dan es un follo. Giorgi Dan es un pedo. Giorgi Dan ojete. Giorgi Dan igual a mierda. ¿Y yo esto qué quiere decir? Y claro, una voz dentro de mí dijo, no sé, igual soy yo, pero para mí que son críticas malas. Entonces, ¡ay, por qué! Me empezó a dar el bajón, ¿no? ¡Ay! Empecé a imaginarme aviones cayendo en picao, edificios que se derrumbaban, flores que se marchitan a cámara rápida, que hacen así... Un hombre con rayos X y se arrancaban los ojos, o sea que mal. Pues me revelo, me relevo, ¿no? Entonces dije, ¿no van a poder conmigo? ¿No van a poder? ¿No van a poder? ¿No van a poder? ¿No van a poder? ¿Y qué pasó? Que dentro de mi almendra, las ideas empezaron a chocar, como a fusionar así. Entonces dije, hostia, espérate, y me empecé a sentir mejor, ¿no? Entonces dije, ahí va, ahí va. Que además, una vez que empiezas a moverla por pura inercia, al ser almendrón, no... O sea, es difícil pararse, hay que estar así un ratico. ¿De vez de cuando? Cuando hago una gala, llego a mi casa así, y mi mujer, ¿qué tal la gala? Le digo, bien. ¿Qué hay de cenar? ¿La tienes ahí en el microondas? Vale, venga, está luego, cariño. Yo me quedo viendo la tele. Os recomiendo, si estáis plof, que meneéis la almendra. ¿Os va a venir bien? Vamos, casi seguro. Si no, luego os lo miro. No diga Verano, diga Jordi Dan. Quiero decir, no soy como los demás, soy especial. Si no, ya veréis, ya lo que me lo quiero, ya. Vamos a hacer una demostración. Vosotros estáis viendo unas chicas ahí, vestidas, ¿no? Pues ya veréis cómo las veo yo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Esto ya está. Uy, esto qué bien sabe. Esto sabe... Esto sabe como cuando te pides días por asuntos propios y luego, en realidad, estás en tu casa tocándote los cojones. Pues así sabe de bien. Voy a ir echando unos grandes éxitos, que los grandes éxitos se tienen que hacer a poco lento, ¿no? Sin embargo, lo que es el single, el single nada. El single enseguida se pasa. El single es vuelta y vuelta, ¿eh? Ahí va. Cuidado este que se me pasa. Ahí va. Ahí, siempre. Oh, ya. Uy, cómo está este calentito. Mira. Una paloma blanca. Una paloma blanca. Mira qué pedazo. Mira qué brillo en la mirada, que no lo he perdido nunca. Qué piñata. Ahí va. Los granditos. Uy, este. Uy, este. A ver cómo me ha quedado. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Mira. Esta es mi vida. Ahí va la leche. Ahí va. Quiero, quiero hacer la canción de verano perfecta. ¡Yorgida! ¡Ay, no va la leche! ¡Ay, no va la leche! Y, no va la leche. ¡Ay, no va la leche! ¡Cuidado, νé!